Conmigo ella es ciega, no tiene que ver De tanta confianza echamos más de tres Ella siente peligro cuando me ve Y me solicita cuando no está él No quiere soltarme, soltarme Bicha le siente y va a matar Y yo soy tu amigo, tu mejor amigo Cuando te enojas con el John Marchi Estás en sintonía de Radio Callejón Urbano Este es tu espacio de todos los viernes a las 9 de la noche Frecuencia 809 Recordándote que estamos en Instagram Como Radio Callejón Urbano y Urbano DR De igual manera también en YouTube Nosotros estamos en Facebook también Como Radio Callejón Urbano Así que disfrutando de nuestros temas Nuestros contenidos, sobre todo comenta Necesitamos que comente, necesitamos que apoye En nuestra página de Radio Callejón Urbano Sobre todas las cosas Suscríbase Denos vida como decimos nosotros Yo sé que Déjense sentir Obviamente nos hemos unido a Urbano DR Por una causa Además de que Pues hay que dársela Entiendo yo A quien honestamente Se ha fajado Se lo ha trabajado Y ciertamente Giancarlo ha trabajado Una plataforma de excelencia De manera diferente Aunque recibe las críticas Pero Como todo el mundo las recibe Como yo las recibo Y de igual manera Muchas veces de las críticas Nosotros sabemos En su gran mayoría De donde vienen Y quienes son los que los envían Así que Pero estamos Receptivos A la crítica Nosotros no 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 somos perfectos Nosotros simplemente Damos nuestra opinión En carácter A nuestra Experiencia Sobre todo Este que les habla Que Que pues llevo muchos años En el género Funciendo desde Manejador Booking agent Artista Representante De grandes artistas Así que Lo más importante Es para que ustedes sepan Que nuestras plataformas Están a la disposición De ustedes Y son para Ustedes La música Y la cultura urbana De la república Dominicana Algo Y bueno Dime lo que quieres Abundar Hablando de la república Dominicana Y de mi canal Que bueno Últimamente está muy caliente Con el tema De David Ortiz Es un tema Que todo el mundo Ha hablado Pero Es bueno tomarlo No desde el punto de vista De la noticia De breaking news Sino De como Independientemente De que La trayectoria Del mundo deportivo Es respetada Completamente En la república Dominicana Sé que en Puerto Rico También es así Muchas personas Han visto Como que A David Como le hacen Esto a David Ya que es una leyenda Del deporte Y Tratar de Por ejemplo A los oyentes Que nos están Escuchando No crean Santo Domingo Es peligroso Es peligroso Para tu saber Santo Domingo Tienes que tener Mucho cuidado Pero que no vean Esto como Un tema De que Alguien Por envidia A David Por lo que es Como figura Del deporte No fue un atentado En contra De David La figura Deportiva Sino En contra De David Él como persona O sea Es un conflicto De índole Personal Dicen Un lío De falda Dicen eso Entonces No verlo Desde el punto De vista Vista De que David La figura Deportiva Porque la figura Deportiva Es respetada A diferencia De lo que ocurre En el movimiento Urbano No sé En Puerto Rico Pero en República Dominicana Por ejemplo Un tipo Como Vaquero Que Dígalo Dígalo o no Hay que reconocerle Que es un pilar Y es un tipo Que va para el salón De la fama De la música urbana Cuando algún día Lo hagan Es uno de los que van En la primera En el primer time En la primera ocasión Que se vayan a postular Va que Lo tienen que Entrar ahí Y Esto ha sido un tema Que yo lo he conversado Porque Siempre he preguntado Pero ¿Por qué los atletas Son respetados? Por lo menos Los atletas del béisbol Son respetados Y la gente Donde los ve La gente Le hace sus honores Y una foto Pero En la música No es así Yo a veces he pensado Mi hermano Si esto tiene que ver Con lo económico Porque el pelotero Como todo el mundo sabe Cuando consigue una firma Cuando tú tienes éxito En la pelota Tú puedes retirarte ¿Cómo? A los jovencitos ¿Cómo? Por el dinero que te dan Yo creo que eso Tiene que ver mucho Parece que con el estatus económico Porque Aquellas artistas El mismo lápiz consciente Lo respetan Sí Pero hay personas Como que El lápiz consciente Para el palacio De los deportes Para el centro olímpico Y la gente no va Es como que Los fanáticos De un artista De un momento a otro Se van para otro lado Para otro bando No sé si en Puerto Rico En Colombia O en Panamá Bueno, vamos a hablar más De Puerto Rico Y de Panamá Que si tienen una historia De la música urbana Tienen varias generaciones De música urbana De artistas No se dice respete No sé si en Puerto Rico Por ejemplo Si Wilson G Va a hacer un concierto La gente va Aquí Si un tipo como Decano O el mismo Vamos a mencionar Un joao Sin fin Dice que va a ser Un evento Ah, ese mismo Si va a hacer un evento Un concierto Una presentación Tiene que ser No tienen que ir Diez mil personas Se llena En República Dominicana Yo creo que Ni el mismo vaquero Es capaz de Ni pensar en hacer Un concierto Multitudinario No sé si en Puerto Rico Sea así Usted me puede A mí Ilustrar Acerca de eso En Puerto Rico Se respeta la trayectoria Porque en ERV Aparentemente no En Puerto Rico De cierta manera Ciertos caracteres De la música urbana Si Podrían darse El lujo De hacer eso Tan reciente Diría yo Como hace Si acaso Un año y medio Dos años atrás Dico si Llenó el choliseo Soldado Si O Por decirlo así Se presenta Un Don Omar Si Un Yankee Si Lamentablemente Un Big Boy Que es mi hermano Y lo quiero muchísimo Gustavo Desde sus comienzos No O sea Todo depende De que Y volvemos a lo mismo De De cierta manera El estatus Tuyo Como artista Como quedaste Al momento De tu baja Influye De carácter Primordial En cuanto Al deporte Yo te diría Que honestamente Hablándote Abuelo de pájaro Porque no queremos Sustentar nuestro contenido En base a la desgracia De nadie Por decirlo así Tocamos Ciertas cosas Pero ya que esto Lleva Un carácter Investigativo Y yo ofrezco Mis opiniones En mi programa Mañanero De lunes Miércoles Y viernes En The Urban Morning Show Que invito a todo El público dominicano Que lo escuche Ya tenemos A modo de pájaro Le voy a decir Que ya tenemos Otra plataforma A nivel internacional Grande Que se está sumando A nosotros Y es la gente De Simple Radio Un app Igual que tuning Pero No como tuning No es un app Que es tan cargado Que te consume Tanta data Es un app Mucho más light Pero puedes escuchar La emisora Con la misma calidad Que escuchas En tuning Excelente Plataforma Para mi gente En República Dominicana Pueden buscarlo Simple Radio Y Simple Radio Pues ahí usted va a buscar En el modo de búsqueda De ello Radio Callejo Urbano Y le vamos a aparecer Y puede disfrutar De este programa Y de toda nuestra programación Como lunes, miércoles y viernes A las 8 de la mañana The Urban Morning Show Donde tocamos temas De Santo Domingo Música Tocamos la palestra urbana En general No de ningún país En particular Pero ciertamente No queremos sumarnos En este espacio Específicamente Porque todo el mundo En Santo Domingo Lo está haciendo Todo el mundo Está opinando ¿Qué sucede? Que entonces Se lacera Una imagen Y yo respeto mucho El béisbol Porque me ata Un cariño especial Al béisbol Además de que Es mi deporte favorito Pero bueno Y esos son Y esos son Otros 20 pesos Pero como dije Se la será La imagen De un No solo un ícono Un héroe Tan reciente Como Hace un día Se me hizo Un taco En la garganta Al ver un Pedro Martínez En MLB Network Echarse básicamente A llorar Por el hecho Por el hecho De la situación De la tragedia Y la gente Lo que le busca Es el sensacionalismo A la noticia La gente Que no son Investigadores Gente Que no van a cumplir Sentencias Gente en los cuales Su vida No se han visto Involucradas De carácter Por morir Básicamente Que no han sido Atacados O no han recibido Nunca tan siquiera Una cuarta parte Del ataque Que recibió David Ortiz Están Operando Buscando Una balacera Nunca Exacto En mi caso No saben Lo que es En mi caso Yo sí Lamentablemente Y eso es algo Horrible Y no Se lo deseo A nadie No Nació estado En balacera Y es algo Que tú no sabes Qué hacer Mucha gente Te dedicaron Hablando de eso A secreto Porque secreto Estaba ahí Secreto Que lo que pensó Que fue a él Que lo fueron a buscar Porque lo bueno Que uno pintaba Iba a pensar Que David Le iban a querer Atacar Secreto se fue Y el hecho De irse Lo han tomado Como que fue Porque David Ha apoyado Secreto Desde que Secreto Empezó Y han dicho Que Secreto Fue un Traicionero Que ha dado A nuestro amigo Pero que todo el mundo Que tenga una balacera Que busca La forma de salvarse A mí Me han matado Amistades Que han sido Como mis hermanos Corriendo de balacera Wow Me ha tocado La gente No sabe Honestamente Mire Usted sabe Lo que Yo Es indescriptible El hecho De que te Impacten Con una bala Porque yo He sentido El rosar Como chilla Como pita Como decimos Nosotros En Puerto Rico Una bala De un AK-47 Pasándote Por el lado Eso se oye Como un misil Eso es un pito Como si fuera un cohete Que me pasa Por el lado Un pitico Oye Si Oye Soy Oye